Y ahora con la gente del Teatro Popular Varadero, que mañana va a estar haciendo el estreno de Confesiones. Confesiones, y tenemos aquí en los estudios a varios de los... Estaba leyendo Voz en Off, Luz y Sonido, Direcciones Puestas en Escena, El Mita Centro Cultural Municipal, Arturo Ilia. Ahora, mañana se viene el estreno de Confesiones, el Turco Masud, ¿cómo es que lo conocemos así? El Turco Masud, es así. Sí, sí, todo el mundo me conoce más como Turco. Turco, ¿a quién tenemos con nosotros? Presentaros vos que los conocés mejor. Buen día Marcelo, buen día a toda la audiencia. Bueno, aquí tengo al lado mío a De Cirebre San y a Hugo Bordoli, que son dos de los integrantes del Teatro Popular, que están presentando en esta obra que se llama Confesiones, una de las obras que se llama Terapia. Terapia, de un escritor porteño que se llama Martín Giner, que bueno, como lo dice el nombre, es una doctora, que es el personaje de Cire, que atiende a su, recibe a su paciente, que es Hugo, y bueno, ahí se genera una conversación entre doctora y paciente. Y después en la otra obra, que actuó yo, con Juliana Ronca, hacemos la obra que se llama Confesiones de la Gran... Confesiones de la Gran Puta, se llama así la obra. Confesiones de la Gran Puta. Confesiones de la Gran Puta, que bueno, es un matrimonio, somos ella y yo, que estamos ante el altar, y en el altar ella empieza a hacer sus confesiones de su vida pasada, como una... Qué momento, ¿no? Justo en el altar, ¿no? Justo en el altar. Por un pifio del cura, entonces empiezan las confesiones de ellas y a su prometido. Tenemos la voz en off, que... Una pequeña participación de Javier Basualdo, y bueno, después las luces y sonidos, están a cargo de Lalo Boteatos y Agustina Ciurca, y bueno, la dirección... Me tocó otra vez dirigirla a mí. Que bueno, el Teatro Popular es un grupo que fue fundado hace 32 años por Jorge Cabatorta, el cual, por cuestiones de los años y o de cuestiones de salud, me ha cedido el puesto porque por ahí él no ha podido continuarlo, no es por no que quisiera, sino porque no puede. Pero bueno, seguimos nosotros trabajando para no dejar morir al Teatro Popular, y bueno, acá estamos presentando una nueva obra, que quiero agradecer a Marcos Balatay, a Julio Ávila y a la Intendenta, Antonio Ejevich, por permitirnos, cedernos el lugar del Centro Cultural, para poder presentar, siempre ensayamos y presentamos obras ahí en el Centro Cultural. ¿Obras cortas son? Estas son dos obras cortas, son dos comedias, dos comedias para que se puedan divertir a lo loco, porque bueno, las situaciones que se generan no es para llevar chicos, porque se habla... Un lenguaje más adulto. Sí, tenemos un lenguaje adulto, entonces no es para llevar menores, menores de 13, 14 años ya no va, no recomiendo que los lleven, pero bueno, se van a reír, se van a divertir, van a pasar un buen momento. Mañana el estreno a las 9 de la noche. Mañana a las 9, mañana 2 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural, tenemos una segunda función también en el Centro Cultural, el sábado siguiente que es el sábado 9 a las 21 horas. A ver, la gente mañana que por ahí dice el fin de semana, ¿qué hago? ¿no tengo dónde ir? Tiene una opción que es esta del Teatro Popular en el Centro Cultural con confesiones, esta obra, y también con dentro de ella misma esta terapia y confesiones de la gran puta, así exactamente, dos obras, de Ciré y Hugo. Bueno, ¿qué expectativa para mañana? Me imagino los nervios del estreno. No, más que nervios, ansiedad de que pase ya por querer estar ahí, pero nervios no. Tu personaje, contanos. Mi personaje es una psicóloga bastante malhumorada que está hablando con un paciente que ve a su madre imaginaria, que es el único que puede verla y bueno, ahí se va narrando toda la historia. Contenta con el personaje, me imagino, ¿no? Sí. ¿Nerviosos por el estreno, Hugo? Sí, un poco, considerando que ayer fui al médico y me dijo que tengo principio de faringitis. Se complica un poco. Estamos forzando. Pero viene bien, viene bien, ya que tengo un papel de loco, dices, pero para mí mi madre es real, es pura mentira, es real. Así que los nervios ayudan, van a ayudar. Digo, estás enfermo, por lo tanto, al médico debes ir. Sí. En cierta forma... En cierta forma tenés que ir, ¿no? No sé si el médico va adecuado, pero es el médico. Es el médico. Y chicos, y bueno, ¿cómo vienen trabajando esto? Digo, ¿la venta de entradas? ¿Cómo es el...? No, las desentradas, ahí mismo la noche, mañana a la noche, el día de la función, se acercan ahí, la entrada se abona ahí mismo en la puerta. ¿Y qué costo tiene? Un valor de 100 pesos. Es eso nada más el valor. Bueno, el teatro popular es como la mayoría de los teatros que funcionan aquí en Varadero y en todo el país, es un grupo de teatro independiente. Los teatros independientes son agrupaciones culturales que se hace todo a esfuerzo, esfuerzo, a sacrificio de los integrantes del grupo, siempre poniendo todo sudor, tiempo, dinero, invirtiendo de nuestro bolsillo. Así que bueno, el teatro popular es uno de esos teatros independientes que se banca a sí mismo solo con el trabajo de los integrantes. Chicos, Hugo, deciré, ¿qué les dice la familia? Digo, el apoyo es fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí, va a venir mi hermano de Buenos Aires, tengo visitas. Sí, la verdad que tengo bastante. Digo, fundamental ese apoyo y que la familia esté y que al menos le diga adelante los apoye. Digo, me imagino mañana los nervios de salir de escena, que obviamente ustedes son actores, pero cuando uno sale a la escena pone pispé un cachito, digo, arriba del escenario, quién está en la primera fila, más o menos lo que se puede ver, no sé si hay muchas luces, pero viste que por ahí se complica mirar para abajo, ¿no? Siempre, más allá de los años que uno puede tener en el escenario, siempre está atento a las caras de amigos, más que nada de amigos, porque son los que por ahí después se prestan a las bromas, a las bromas de unas payasadas que hagamos nosotros arriba del escenario. Sí, que por ahí te devuelve una opinión respecto a la obra, o te dice, che, mirá, me parece que acá estás bien, o que aquí le falta tal cosa. Son los críticos más duros, los amigos, porque son siempre los que te dicen la verdad, o por lo menos a mí, que te dicen la verdad, si les gustó o no les gustó algo. Pero bueno, siempre están amigos, familias, vecinos, gente conocida que va a vernos, y por más que, ya te dije, años que por ahí algunos estamos en esto, siempre los nervios están, siempre el nerviosismo, la ansiedad de poder salir de escena y disfrutar de la noche, siempre están ahí, hasta el momento de que ponemos un pie arriba del escenario. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, esperemos que la gente mañana los acompañe, que seguramente va a ser así, y que mucha mer, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, mucha mer. Mucha mer. Mucha mer, gracias a vos, gracias a la radio, y bueno, los esperamos a todos mañana, 21 horas, en el Centro Cultural, para disfrutar y reírse con confesiones. Salud y Colturco Mazud de Mañana, confesiones, y además dos obras cortas, así que te podría decir que un 2x1 dentro de lo mismo, para que te rías, que la pases bien, el fin de semana. Teatro Popular presenta confesiones mañana, 2 de septiembre, 21 horas, en el Centro Cultural, así que ya está la propuesta, solo falta que ustedes mañana estén ahí. Para estar informado, hay que...